Bienvenido a un nuevo video en el canal de Coltrane Stone. Desde aquí podrás descargar de manera completamente gratuita un paquete de recursos con temática RGB para personalizar tu computadora. Todos los enlaces se encuentran en la descripción de este video. Espero que sea de tu agrado. Gracias por ver el video.